La Fundación Despertando Ilusiones Fundesit en alianza con la Fundación SITPAC este 10 de diciembre presentarán en estreno el cortometraje Singularmente Extraordinario en el Teatro Municipal de Buga. Después de varias semanas de grabación, la Fundación Despertando Ilusiones Fundesit presentará oficialmente en sociedad el cortometraje Singularmente Extraordinario el cual contó con la participación de población en condición de discapacidad. Nosotros en este momento tenemos una alianza con SITPAC, Fundación SITPAC que nos prestó la población, nos facilitó la población para poder hacer el trabajo con ellos porque Fundesit se dedica a la cinematografía. Estamos haciendo un cortometraje y lo vamos a presentar la gala el 10 de diciembre a las 6 y media de la tarde en el Teatro Municipal. Entonces queremos invitar a todo el mundo para que se dé cuenta de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Son los sueños de cada muchacho y los vamos a hacer realidad. Para la puesta en escena del cortometraje Singularmente Extraordinario se requirió de un trabajo arduo, a conciencia y de capacitación. Comenzamos con unos talleres, talleres mediante el teatro para que el teatro pues como que los aflojara, los destensionara, el conocimiento de todos y a través del juego, la lúdica y allí fuimos montando obras de teatro y a partir de las obras de teatro empezamos a saber qué sueños tenían cada uno y pues con ello nos dimos cuenta que podíamos hacer un filme perfectamente, lo hicimos y nos salió espectacular. Más de 15 actores naturales intervinieron en el cortometraje que fue orientado por la profesional Lina María Hinao Londoño, donde ellos cumplieron sus sueños. La temática es cumplirle los sueños a cada uno de los muchachos, son 14, 16 muchachos con los cuales trabajamos con ellos a partir de la actividad del teatro, la lúdica y pues fue algo muy interesante porque nunca pensamos que fueran a ser unos chicos tan espontáneos, tan singularmente extraordinarios. Ese es el título del cortometraje. Es así como luego de varios meses de intenso trabajo, este viernes 10 de diciembre en el Teatro Municipal de la Ciudad Señora se verá reflejado el esfuerzo y la dedicación a la producción audiovisual denominada Singularmente Extraordinario. La invitación es invitar a todo Buga para que se vean esta maravillosa producción, se llama Singularmente Extraordinario, la presentaremos en el Teatro Municipal a las 6 y media de la tarde, los esperamos el 10 de diciembre. El bono solidario cuesta 5 mil pesos y lo podemos tener en el 315-304-0469 y con mucho gusto se lo llevamos. Si usted es de los que cree que se puede contribuir a este tipo de producciones audiovisuales donde los protagonistas en este caso son personas en condición de discapacidad, tiene una cita en el Teatro Municipal a partir de las 6 y 30 de la tarde de este viernes 10 de diciembre porque todo puede ser singularmente extraordinario. William Ortado Loaiza, CNC Noticias Buga.